Aquel que hable mal de España Aquel que hable mal de España Aquel que hable mal de España Con castigo a detener Échalo a una tierra extraña Y no dejarlo volver Y no dejarlo volver Y no dejarlo volver Aquel que hable mal de España Aquel que hable mal de España Con castigo a detener Échalo a una tierra extraña Y no dejarlo volver Y no dejarlo volver Y no dejarlo volver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!